Y voy pa' allá Y ahora sí, Zafoso y con Masuí Toma, mira como sufre y mira como llora Por estar bebiendo ramos sin pagarlo Se le pega un humo que hubo que cargarlo Por estar bebiendo ramos sin pagarlo Se le pega un humo que hubo que cargarlo ¡Claro que sí! Por estar bebiendo ramos sin pagarlo Se le pega un humo que hubo que cargarlo Y bien humo que estaba Por estar bebiendo ramos sin pagarlo Yo compro mi romo para gozar mi vida Me lo bebo todo para que no me pidan Y voy pa' allá Mami me dejaste porque había bebido Y ahora tengo otra que bebe conmigo Y voy pa' allá En vez de pelearme, mi mejor tesoro Es la que me dice, papi, busca el romo Y que ella me trata Se le pego humo, que aún voy a cargarlo Y mira como seguimos A paro contigo Claro que sí Ahí es que aprende Mira como sufre y mira como llora Toma, 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 toma Sabroso, 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 sabroso Y con más swing Sabroso, 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 sabroso Toma Que siga el party Y bien humo que estaba Paga, paga Paga, paga Por estar bebiendo ramos sin pagarlo Se le pego humo, que aún no hay que cargarlo Por estar bebiendo ramos sin pagarlo Se le pego humo, que aún no hay que cargarlo Bailo con mi nena, caliente y sabroso Yo me doy mi trago, que ya se da otro ¿Y cómo que no? ¡Claro que sí! ¡Y voy pa' allá! Yo me doy mi trago, mi mujer lo sabe Y me da mi palo, antes de acostarme Por estar bebiendo ramos sin pagarlo Se le pego humo, que aún no hay que cargarlo Para despertarme, yo no quiero alarma Cógeme con robo, salto de la cama Por estar bebiendo ramos sin pagarlo Se le pego humo, que aún no hay que cargarlo Voy pa' allá Y ahora sí, sabroso Y con más swing, claro que sí Sabroso, 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 sabroso Toma, toma Pero que toma, toma Venga los muchachos, que ya llego en Roma Traigan las mujeres y canten al coro Caliente, sabroso Seguimos, pues hagan coro Venga los muchachos, que ya llego en Roma Traigan las mujeres y canten al coro Una bulla aquí, una bulla allá Otra bulla allí ¡Abullar! Sabroso, 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 sabroso Y con más swing, sabroso, sabroso, sabroso Sabroso, sabroso, sabroso Pero toma, toma Paga, paga Y voy pa' allá Y ahora sí, sabroso Y con más swing Toma Mira como sufre Y mira como llora Se acabó Y bien humo que estaba Claro que sí Paga, paga ¡Paga! 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 ¡Ja, ja, ja!